...alquilé una cafetería, un bar antiguo en Rincón de la Victoria... ...entonces, pues me enseñé a ese churro... ...y en esa churrería... ...pues resulta de que yo vendía por la mañana... ...churros, café y bocadillo... ...y por la tarde vendía caviar... ...pues esa cafetería la convertí en el mejor restaurante de Málaga. Gastronométicamente y culturalmente he aportado muchísimo... ...por eso tengo satisfacción... ...yo no tengo otra cosa más que satisfacción... ...persona sencilla, profesional... ...me considero un buen profesional... ...pensar en lo que vas a hacer... ...de decir, bueno pues este plato me gusta... ...pero ahora yo voy a aportar mi profesionalidad... ...y ahora lo voy a mejorar. La profesión es constancia... ...y la profesión es honradeza... ...a través de eso lo tienes todo... ...sea profesión que sea. ...la cocina es laboratorio... ...crear mezclas... ...hacer copias mejores que las que he aprendido... ...la profesión, esta es una profesión muy bonita. Me gusta más el producto... ...menos elaborado... ...porque yo quiero comer productos... ...yo no voy a comer técnicas... ...hay que comer sano... ...de dieta mediterránea... ...y me gusta mucho la cuchara... ...las personas mayores pueden aportar... ...a los juventud muchas cosas todavía.